¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! ¡Ay, mira qué bonito estás, cómo reluce mi caída de noche en la oscuridad! A comer de las manos un garbanzo. Es para tocar de las barbas o es para tocar de las barbas. ¡Bravo! ¡Ay, que me va a tender a vivir! ¡Ay, sin esta mi voz es que a ver no! ¡Ay, que me va a tender a vivir! ¡Me digo que ya no te quiero y estoy loco y listo por vivir! ¡Ya no te quiero y estoy loco y listo por vivir! ¡Acha a mi toda prima! ¡Acha a mi toda! ¡Calla la botica, niña! ¡No vaya a llorar! ¡Acha! ¡Mamá! ¡Molta gracias!